La Casa Azul En la última década el Museo Frida Kahlo ha aumentado el número de visitantes exponencialmente, llegando a medio millón el año pasado. Y acá los visitantes muy sabiamente no buscan el arte de Frida, ellos saben que eso no está acá en su mayoría, buscan su estética, su estilo de vida, sus ideas del arte popular, su amor por México, su admiración al arte precolombino, pero buscan sentir eso. El recinto conserva la cocina, las recámaras, las colecciones y la indumentaria del artista, expuesta de manera permanente desde 2012. A seis décadas de su apertura, la Casa Museo se ha convertido en uno de los espacios más visitados de la Ciudad de México. La Casa Museo se ha convertido en uno de los espacios más visitados de la Ciudad de México.